Dile a tus amigas que ya no por qué pastillas En la noche ya me marcan y esos vatos no las sacan Ahora me encuentro enfiestado en un antro cotoreando Unas moras a mi lado, la noche ya va empezando El grupo se va activando, un blote y agua quemando Unas onzas de la fina, indica también se activa La tica siempre a mi lado, con GD siempre andamos La nueve siempre a mi lado, por si se ocupa con amor Sé que tú me piensas, se te nota en la mirada Pero ya no me importa, baby ya tengo de otras En la cama las vuelvo locas, cuando mis besos las provocan Despacito se quitan la ropa y de esta noche no se olvidan Y luego contando que yo la hice mal Pero saben que soy el mejor que ellas tenían Me siguen marcando y ahora este cuento terminará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!